Música Música Lunes de la quinta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 53 al 56 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret Apenas bajaron de la barca la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba y se llevaban en camillas a los enfermos a donde quiera que llegaba en los poblados, ciudades o caseríos La gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto y cuando lo tocaban quedaban curados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy es como un resumen de una de las actividades que más tiempo ocupaba Jesús la atención a los enfermos Son continuas las noticias que el Evangelio nos da sobre cómo Jesús atendía a todos y nunca dejaba sin su ayuda a los que veían sufrir de enfermedades corporales, psíquicas o espirituales Curaba y perdonaba, liberando a las personas, la persona humana de todos sus males En verdad pasó haciendo el bien, como dice San Lucas Como se nos dice hoy, los que lo tocaban se ponían sanos No es extraño que le busquen y le sigan por todas partes aunque pretenda despistarles atravesando el lago con rumbo desconocido Con este breve pasaje termina San Marcos este capítulo de la actividad apostólica de Jesús Es importante notar que Jesús cure a todos los que se acercan a Él y lo hace no como una recompensa por haber escuchado el Evangelio o como paga o alguna buena acción Con ellos nos muestra la gratuidad de Dios Su amor infinito por todos Del Dios misericordioso que hace nacer el sol sobre buenos y malos Los milagros de Dios no son propiedad exclusiva que se ha de realizar en los cristianos, ni siquiera en los buenos Son ante todo un signo del amor de Dios que busca Que su criatura lo reconozca como la fuente Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el Ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Del amor y de la misericordia En Jesús son el signo de su ser mesiánico Que ha venido a liberar a los oprimidos Acerquémonos con confianza al Dios de la misericordia Nadie en que se acercó a Él Regresó con las manos vacías Ni paganos, ni judíos, ni justos, ni pecadores Ni buenos, ni malos El amor de Dios es para todos Jesús de Nazaret humaniza Tanto a las personas como a los espacios El desafío de hoy de los seguidores de Jesús Es salir a las fronteras culturales y existenciales Y sembrando en y con ellos el reino de justicia y misericordia Estamos invitados a transformar nuestros ambientes Donde se viva la presencia del Señor Que es una presencia humanizadora ¿Cómo humanizar tus espacios? ¿Qué hacemos por los enfermos de nuestra comunidad? Sus discípulos recibieron el encargo de Jesús De que a la vez que anunciaban la buena noticia de la salvación Curará a los enfermos Así lo hicieron ya desde sus primeras salidas apostólicas Predicaban y curaban Preguntémonos ¿Cómo atendemos a los ancianos, a los débiles, a los enfermos? A los que están marginados en la sociedad Los que participamos en la Eucaristía Cumulgamos con Jesús También nosotros debemos ser luego en la vida Entregados por los demás De modo particular Por aquellos Por los que Jesús mostró siempre su preferencia Los pobres, los débiles, los niños, los enfermos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones